¿Sabían ustedes que Colombia cuenta con uno de los institutos de cáncer más importantes? El Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule es un instituto dedicado a la atención y al cuidado de los pacientes afectados por esa terrible enfermedad que es el cáncer. El diagnóstico de cáncer no es un diagnóstico personal, se afecta tanto el individuo como todo su entorno social y claramente su familia que es su mayor soporte. Yo creo que en los tratamientos oncológicos lo que hacemos en el instituto o en un hospital puede ser el 50%, pero el apoyo que tenga el individuo en su hogar es el otro 50%. El paciente que viene a tratamiento de oncología no es un paciente que solamente viene a colocarse la quimioterapia o la radioterapia o solo viene a consulta, es un paciente que tenemos que mirar desde la parte personal, desde la parte emocional. El ser humano es un ser biopsico-social, entonces buscamos desde el principio acompañarlo en la mejor forma de llevar este diagnóstico, hablándoles en un lenguaje claro. Estamos acompañando las quimioterapias, las radioterapias y todos los tratamientos que puedan proporcionar una mejor calidad de vida a los pacientes. Cuando usted recibe la integralidad de un servicio en un mismo sitio, no hay fraccionamiento en la comunicación. La historia clínica está condensada en un solo sitio. Los actores se comunican entre ellos todos, se conocen entre ellos todos, se entienden entre ellos todos. Acá no solo se trata de oncología clínica, se trata de opciones como radioterapia, el grupo de cirugía, el grupo de nutrición, el grupo de cuidado paliativo y soporte oncológico. El cuidado paliativo es una especialización de la medicina que enfoca todos sus conocimientos en brindar control de los síntomas y calidad de vida a los pacientes con enfermedades que ya no tienen un tratamiento con fines curativos. Es absolutamente todo el manejo integral del paciente. Es el manejo, por supuesto, farmacológico, pero es el acompañamiento de psicología, de nutrición, del área de salud mental y, por supuesto, la parte de fisiatría para mantener lo más rehabilitados posibles a los pacientes. Como institución tenemos varias fortalezas. Tenemos todas las especialidades que se requieran. Tenemos tecnología, tenemos un servicio de patología e imágenes diagnósticas, que podría decir, de los mejores del país. Algo que realmente ha cambiado la práctica de la oncología y que es necesaria en este momento, ha sido el Hospital Día y lo considero una de las fortalezas más importantes. El Hospital Día es un servicio que pretende alejar a los pacientes de los servicios de urgencia. Si usted tiene síntomas durante el día, llámenos, consúltenos, porque aquí lo conocemos, es parte de nosotros. Que lo más importante para nosotros es que el paciente tenga calidad de vida y que siempre se sienta bien. El paciente que no quiere morir en su casa puede venir aquí a que lo cuidemos al final de sus días, sin dolor, sin asfixia, sin temor, sin ansiedad. Acompañado de los suyos, que lo pueden acompañar hasta el último momento. Integralidad en diagnóstico, integralidad en tratamiento y acompañamiento hasta la curación o hasta el final de sus días. Esas son las palabras que resumen lo que es tratarse el cáncer en Fundación Santa Fe de Bogotá. Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule Agenda tu cita en www.fsfbcitas.co o llamando al 482-4488